¿Crees que es una convocatoria a corto plazo o a largo plazo? Claro, lo que pasa es que hay tanta incertidumbre en el corto plazo que creo que la incertidumbre es para todos, también para Gareca. Entonces creo que su visión de la convocatoria es amplia. Señores, seguimos aquí en Después de Todo. Hemos primero analizado el partido de Alianza. Todavía vamos a tocar más temas relacionados al equipo blanqueazulla, el partido con Cusco. Y luego hemos tenido una linda nota con Sando Rengifo, a quien hemos conocido un poco más acerca de sus inicios y de su etapa antes de llegar a Canto del Lago. Horacón, pregunta... ¿De Alianza o de la convocatoria? Sí, te asustaste. ¿De Alianza o de la convocatoria? De la convocatoria, porque dejaste picando esa pregunta. ¿Es una convocatoria pensando en octubre? Se los pregunto por qué. Porque hace un ratito, por ejemplo, dijo Diego, no hay partido. Está bien, no hay partido. Pero en un mes hay eliminatorias. Hasta hoy hay eliminatorias. El Departamento Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol está trabajando sobre qué hay partido y está viendo cómo trae a los jugadores, si se los trae por Estados Unidos y por México, dónde los reúne, cómo va a ser, etc. Entonces, de aquí a un mes hay eliminatorias. Después, puede que sí, que no, que es difícil, lo que sea. Hay. Sí o sí. Está definido hasta este momento. Entonces, ¿es una convocatoria pensando en octubre o es una convocatoria pensando a más largura? Tiene los dos componentes. Y te lo explico como lo veo yo, por lo menos. Sigareca, a ver, hay un grupo de jugadores que ha llamado que van a estar en octubre. O sea, Cáceres, Carvalho, probablemente Corzo, Ramos. Carvalho ya no estaba siendo parte de la selección. Sí, pero, bueno, Loyola mismo creo que tiene opción. Cristóbal, Christopher González. Son jugadores ya habituales, digamos, dentro de las convocatorias. Por eso a mí me sorprendió que no estuviera Bayón, que había estado en la Copa América y había estado en las últimas convocatorias. Esa es la primera parte. Lo otro es, si él saca dos o tres de los nuevos que le puedan servir para completar el plantel, ¿cuál es el objetivo de los nuevos? Meterse en el plantel. Después de meterse a la cancha es un siguiente paso. Pero meterse en el plantel. O sea, ¿a qué tiene que apuntar Zucar y Aldair Rodríguez? Entre ellos competir y ver quién es el tercer delantero. Porque uno va a ser Farfán, otro va a ser Ruiz Díaz, el otro podría ser Jordi o podría ser uno de ellos si le termina causando una buena impresión a Gareca. Entonces, tiene una oportunidad linda de meterse a la convocatoria de octubre. Yo sigo teniendo mis dudas de que se vaya a jugar en octubre. Ahora, ¿crees que uno de estos futbolistas nuevos tenga oportunidad de estar en octubre? Que depende mucho también del contexto. Si pueden venir los de afuera, si no pueden venir, si están disponibles, si no están disponibles. O, por ejemplo, ¿el Oreja va a estar o no va a estar? No, no va a estar. El Oreja no va a estar. Y Paolo tampoco. Y Paolo tampoco. Entonces, ahí se abre un espacio. En el caso de la Oreja, yo creo que Osnig Mola tiene opción de meterse, por ejemplo. Mira, y entre volantes creativos y delanteros, entre volantes creativos y delanteros, hablo de extremos o de jugadores que pueden estar libres de medio campo para adelante, hay ocho de los diecinueve. ¿No? Me parece que puede tener que ver con la dificultad de que la mayoría de esos puestos juegan afuera. En los de adelante, casi, casi no ha habido incorporaciones, salvo la del extremo por izquierda, que parece que no está convencido todavía de los que ha aprobado. Jover, aprobó con quién más, con Benavente. Ha aprobado varios. Da Silva también. Costa, Da Silva, y ninguno se ha sostenido en la selección. Entonces, ahí ese puede ser, pero después lo demás está clarísimo, ¿no? Polo, Carrillo, Farfán, Ruidías, Yotun, Tapia, Aquino. Cueva que acaba de irse a Turquía. Cueva de todas las minas. Que acaba de irse a Turquía. ¿Sabes por qué creo? Porque el jugador que ya tiene un pasado en selección y ha rendido... No digo que Gareca no lo vaya a convocar. Digo, va a poder cumplir la logística necesaria para venir su club, permitir venir al Perú. Si está dentro del periodo FIFA, sí. Está obligado el club. Si no, tiene que pagar una multa gigantesca. Ok, eso desde el punto de vista futbolístico, pero hay un punto de vista gubernamental, ¿no? Hay otros factores. Ese es el tema, sí, por eso te digo. Pero hoy hay eliminatorios. Ahora, la logística debe ser complicada, ¿no? Ficilísima. O sea, porque cada caso, además... O sea, y seguramente entre... Para todos los países, no digo solo para nosotros, ¿no? O sea, no hay vuelos permanentes. Pero México tiene las fronteras abiertas. Entonces, una de las posibilidades es que los jugadores se reúnan, o sea, los de Europa se reúnan, los de México se reúnan, los de Estados Unidos se reúnan y vayan a través de México hacia Perú. ¿Podría ser una opción? O directamente a Paraguay. O directamente, ¿no? Hay opciones que se están manejando y todo, pero se está trabajando sobre... Sería bueno conversarlo con Antonio García Pai, que debe estar hace rato en eso, ¿no? Claro. Sobre la base de... Antonio García Pai debe estar en eso desde marzo. Yo creo que incluso tendría más sentido, no sé si Uruguay lo permite, ir a Uruguay, por ejemplo, que es un lugar donde hay... No creo que lo permita Uruguay. Por la cuarentena, ¿no es cierto? No creo. No, Uruguay es un... Sería ideal poder reunirse en un lugar así. Claro. Más cerca a Asunción. Sí. Porque evitas un vuelo más, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver cuál es la postura de los clubes, ¿no? No me respondiste la pregunta. ¿Para qué creo que los ha llamado? No, no, no. O sea, ¿crees que es una convocatoria a corto plazo o a largo plazo? O sea, lo que pasa es que hay tanta incertidumbre en el corto plazo que creo que el incertidumbre es para todos, también para Gareca. Entonces creo que su visión de la convocatoria es amplia. No cada caso tiene una historia propia. Ahora, si ustedes son Bayón, por ejemplo, que estuvo en la Copa América última, en los demás partidos, jugó contra Uruguay y todo, y venía siendo fijo, ¿no? Dentro de estos nuevos llamados. Si tú eres Bayón y haces un llamado del torneo local neto, 19 jugadores y no estás, ¿te preocupas o no? Pero tampoco llamó Rodríguez, ¿no? Bajo una premisa que podría ser similar. Yo se me preocuparía, pero no me sentiría afuera tampoco. O sea, no diría, esto me saca de octubre, porque si levanto o quería ver otros jugadores, en esa posición ha llamado a Alfajeme, ha llamado a Dioses, ha llamado a varios. Ha llamado a varios en esa posición, espérate. Alfajeme, Dioses, acá tiene. Oliva, los volantes. Cuatro volantes de primera línea ha llamado. Arias. Dos más de juego. No, Arias no lo ha llamado. Arias no está, por ejemplo. Arias y Bayón. Yo por eso les pregunto, entonces, Arias, Bayón. Bueno, Christopher González también. Christopher González, hay uno más que tiene más marca, un poco más de marca. O sea, yo sí me preocuparía. Ahora, entendemos que Gareca nunca ha dicho este jugador que ya fue, nunca. Siempre, cuando hemos pensado que ya no vuelve más, vuelven además, ¿no? y eso nos ha demostrado las convocatorias y su pensamiento y sus decisiones. Pero sí me parece, o no termino encontrándole el concepto al hecho de que falten este tipo de jugadores que venían siendo llamados. O sea, no... Yo creo que es conocer... Me genera una conclusión. Conocer a determinados chicos. O sea, quiere conocer a determinados chicos. Jesús Pretel. A Pretel. Jesús Pretel. Lo de Pretel, por ejemplo, es una sorpresa. Pretel no ha levantado futbolísticamente, está jugando un poco más en el lugar. A mí me da la impresión que lo de Pretel es Gareca sentarse con él, mirarlo y decir, ¿dónde quedó el jugador que yo llevé a la Copa América? O sea, hasta psicológicamente recuperarlo o tirarle una motivación.